Compañeros del municipio de Huistán, me da mucho gusto hoy, junto a las autoridades tradicionales de este gran municipio de Huistán, poder entregar este nuevo centro de salud con servicios ampliados aquí en Huistán. Cuenta con una sala de expulsión, dos consultorios de medicina general, un consultorio dental, un consultorio de nutrición, un consultorio de psicología, farmacia, laboratorio con servicios de transfusión, imaginología, rayos X y ultrasonido, admisión continua, áreas de observaciones, sala de usos múltiples.